¡Pámonos! Pero segundo, esa no te iba a su pata. Esa no te iba a su pata. Acá la tiene hecha. ¡Está bien loco! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Acá, acá! ¡Eso! 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 ¡Bien! ¡Bavo! ¡Bavo! ¡Suscríbete! ¡Vente! ¡Aquí! ¡Vente! 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 ¡Lance! 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 ¡Liabora! Buena, 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 vamos, vamos, vamos. ¡Dance! ¡Dance! ¡Bien! ¡Vamos que viene pues, ¡vamos que viene pues! ¡Vamos que viene pues! ¡Bien! ¡Bien, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Un corte! ¡Un corte! ¡Eso! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡De nuevo! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Bien! ¡Párenlo, párenlo! ¡Eso! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Vaya, vaya! ¡Va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Un corte, un corte, un corte! ¡Llevarme un tiempo, levarme un tiempo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Buena, buena. Cuidado, cuidado. ¡Venga! 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 ¡Abre! ¡Venga! ¡Buenas! ¡Eso! No le puedes ponerle vibrador. Cuando el cantor era Álvaro Vidal, eso no parirá. Calmaos, eso. Eso. Eso la agarró bien. Ay, es buena. Bien, muchachos. Ay, nadie estaba bueno. Ay, no miraron el balón. Estos le ganaron hace ocho días al equipo que les volvió a ellos. Ay, pues mucho. ¡Ale, ale! Bueno. Bueno, bueno, ahí van. Sí. No, no, pero no. Tenemos que... Se la puso a pensar y se la leyeron. ¡Ale! ¡Arriba! ¡Buena, buena! No importa. ¡Suban! Hijo de madre, ¿qué pasa? ¡Pilas, pilas! Se me reúnen dos para todos lados. ¡Buena! ¿Ustedes hubieren, nos han dado cuenta? ¡Pilas, cabralos! ¡Ay, qué madre! ¡Ustedes, cabralos! ¡Ustedes, cabralos! ¡Madre! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Espérenos! ¡Bien! 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 ¡Gajada! ¿Entra o da? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Eso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Eso! ¡Una rotación, una rotación, una rotación! ¡No! ¡La rota! ¡Un cruce, un cruce! ¡Diez! ¡Un cruce! ¡Vamos, vamos a cerrar, vamos a cerrar ahí! ¡No hay paso, no hay paso, no hay paso! ¡Cierra, cierra! ¡Eso! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Toma, toda, 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 todo va mal! ¡Toma! ¡Toma, que... ¡Toma, que... ¡Vamos, todos, todos! ¡Eso! ¡Toma, que... ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos, privota! ¡Bravo de arriba, bravo de arriba! ¡Arriba esos brazos, arriba esos brazos! ¡Hombroso! ¡Nueve! ¡Venga, no lo tienen! ¡Duro, duro o más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Diez! ¡No asalta! ¡No asalta! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Cojala! ¡Trente! ¡30! Preción! ¡Preción! Preciona! ¡Preciona! 20, corra Eso es Presión Presión 5, 8, 8, 9, 10, 12, 13 ¡Bien! 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 ¡Abre! ¡Aga la! ¡Vuela, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vuela, eso! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Veinte, corra! ¡Eso es! ¡Vamos!